Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo ahorro de batería en Realme C53. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes, y en Ajustes abrimos la pestaña Batería. Es una de las primeras, y aquí podemos pulsar Optimización de ahorro de energía, entonces pulsamos esta opción y aquí podemos activar el modo y desactivarlo. Más abajo podemos también programarlo. Si salimos de aquí podemos activar también el modo superahorro de batería. Lo activamos de esta manera, leemos el aviso y pulsamos Aceptar. Esperamos. Y para salir del modo superahorro pulsamos aquí arriba a la derecha y confirmamos. Y el modo ahorro de energía regular lo podemos activar también desde el centro de control, desde aquí. Hay que buscar aquí el icono de ahorro de batería, que se encuentra aquí. Entonces pulsamos aquí para activar el modo y volvemos a pulsar aquí para desactivarlo. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Tienes el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!